... ...comparece en corte Damián Lenjos Rizzo, un cubano de 35 años, acusado de negligencia infantil. Lenjos Rizzo fue arrestado ayer domingo cuando en estado de embriaguez intentaba cruzar la avenida Collins... ...a la altura de la calle 72 en Miami Beach con una bebé de 18 meses en brazos. El hombre iba dando tumbos, emanaba un fuerte olor a alcohol... ...mientras la niña lloraba y parecía deshidratada.